Música ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición del Marcador Nuestro segundo domingo del año 2018 Hoy línea de 5 para conversar del fútbol panameño Y de otros detalles también En compañía del señor Santos Cano Alexander Manuel da Silva Loreto Percival Antonio Pígot José Ángel Rodríguez Hidalgo Y todo el equipo de producción de Táctica Fija Inc Y COSFC Deportes RPC que brindan el servicio Para que podamos ver todo el resumen De la LPF Fecha 2 Y lo que pasó en zona Porque allá estuvo Kike Thompson De parte de Deportes RPC para ese partido Entre Veragüense y el equipo del Alianza Que cuando veamos el resumen Lo que vamos a ver que En un momento estuvo parejo el partido Y luego la Alianza estuvo para golear Al equipo del Veragüense Esto deja mucho de qué pensar De lo que tiene el Veragüense Y pone a pensar a la gente Del ofensivo que está haciendo La Alianza de Yair Palacio Algo que La gente siempre lo ha puesto Entredicho De que Yair es un técnico muy defensivo Y ahora vemos una Alianza altamente ofensiva Santos Cano Bienvenido Buenas noches Buenas noches Ronnie, José Ángel, Percival, Alexander Y a los amigos televidentes Sí, la maquinita de pago Le digo yo ahora a la Alianza Una maquinita Va con dos partidos Dos victorias No he tenido la oportunidad Personalmente de ver a la Alianza En lo que va de esta temporada Pero sí Fui a A sus sesiones de entrenamiento En la pre-temporada Y vi cómo es la intensidad La que estaba trabajando Yair Palacio Así que Esto Vamos a ver Todavía Yo creo que no podemos inflarlo Porque la Alianza Ha tenido varios torneos Donde comienza Arranca bien Y se desinfla Se queda sin gasolina Y Mi comentario sobre el clásico Que se jugó ayer Entre Tauro Y Plaza Amador Porque vamos a analizar Mucho de lo que sucedió Anoche en el estadio Maracaná Con errores Horrores Arbitrales Y me quedo con las palabras De Ñato Palma Después del Partido De los días Más garra Y más fuerza Que metan Más pierna En este tipo de partidos En estos clásicos Donde Yaltauro va a cumplir Ahora en febrero Dos años Bueno Un clásico Como bien decía Ñato Tal vez no se jugó Tan clásico Me pareció un partido Ahí Normalón Como uno dice Un clásico Se jugó con otra intensidad Pero Tal vez no se jugó Con esa intensidad Y me quedo con las palabras De Ñato Porque realmente Él Tanto Lo que fue Placino Y también Taurino Puede Decirle a sus jugadores Que al menos se jugó Un clásico Como él pensó Que faltó más garras Y se le vio Insatisfecho A Ñato Palma En sus declaraciones Faltó más factor H Bien Señor Da Silva Buenas noches ¿Cómo está? Buenas noches Ronnie Todo bien Saludos compañeros Sí Yo me quedo con el tema Del clásico nacional Y un llamado a atención Al arbitraje Los errores Que se cometieron No pueden ser No fue que las jugadas Eran ajustadas Cerradas No Realmente Bochornoso Lo del primer asistente De apellido Garrido Si no me equivoco Antonio Garrido Antonio Garrido Gracias Santo Realmente unos errores Que si estamos cuestionando El nivel del arbitraje Y el tema De si merecían más dinero Si había toda una polémica Realmente no puede suceder Y un clásico nacional No hay toda la atención Está centrada Así que a corregir Esos aspectos Y también quiero también Obviamente hablar del tema Del Árabe Unido Que muchos nos preguntamos Cómo venía con el nuevo entrenador Se fue Jeringa Guzmán Venía ahora Carlos Ruiz Y dos victorias En dos partidos Arranca bien el equipo colonense Con un gran partido De Josiel Núñez Vamos a revisar ese partido Una victoria Sobre un Sporting San Miguelito Que iba a su casa Su primer partido Queríamos ver qué trae El equipo de René Mendieta Y después el equipo colonense Llegó esa victoria Así que destacar Lo del Árabe Unido Y claro Lo de la alianza Que muchos aquí Lo hemos incluso atrevido A ponerlo en semifinales Y realmente ha arrancado bien La gran interrogante Es cómo cierra la alianza Esa siempre ha sido La duda O la tarea pendiente Cuando llega a mitad De torneo Ahí es lo que queremos ver Si llega Bueno Hay que ver si la mano De Jair Palacios Con la pretemporada Y el entrenamiento Hace que el equipo Mantenga el ritmo Porque hemos jugado A la institución Que se platea Pero ahora con Jair Palacios Que tiene la característica De mantener el orden Y el equipo Le crea a Jair Y más cuando Arrancas fuerte Eres superior que tu rival Y te ves fuerte Durante todo el partido Porque cuando vimos El partido de la alianza San Francisco Yo le decía a Silva Esta intensidad Vamos a verlo En el minuto 80 Y mantuvieron la intensidad En el cascarita En el cascarita Igual también hay en zona Que es una cancha pequeña Señor Percival Pigo ¿Cómo está? Buenas noches Buenas noches Donny José Ángel Alex y Santos No a mí Esta jornada Me preocupa un poco El tema De San Francisco De San Francisco Porque es uno De los equipos Llamados grandes Del fútbol local Creo que está Sin lugar a duda Entre los cuatro Equipos grandes De nuestra liga No solo nos gana Sino nos es contundente Yo no sé Si ellos Se han dado cuenta Que están cerca Del descenso No lo sé No lo sé Porque El Chordillo Queda con 10 hombres Y San Francisco No aprovecha Yo creo que En el fútbol actual Un hombre Diferente En el terreno de juego Te tiene que pesar Te tiene que pesar Chordillo supo Aguantar San Francisco Hizo algunos cambios Llegaron Llegaron Pero al final Esto se gana Con goles Y si quería Arrancar con esto Porque Hay equipos Como Alianza Que ya llevan De 2-2 6 puntos No me extraña El nivel Con el que Alianza arranca Lo ha hecho Con los otros Entrenadores Lo que siento Que este año La diferencia Es que Tienen a un técnico Insistente Consistente Y un técnico Que sabe manejar Todas las situaciones Que se den En un torneo En las altas En las medias Y en las bajas Entonces Él le va a decidir Al máximo No sé Si esté para Entrar entre los cuatro Tienen un técnico Que sabe llegar Ahí Y salir campeón Y eso Siempre es importante Cuando un equipo Tiene un técnico Que sabe llegar A instancias Importantes Así que Buen inicio Para ello No es la primera vez Esperemos a ver Que sucede Con ello Durante el torneo Lo de Mendieta Un equipo Que yo lo tengo Para meterse Entre los cuatro Pero que todavía No ve la luz Bueno Ahí vamos a poder Desglosar Los resultados De tanto Como el del árabe Que con la salida De Jeringa Y se fueron ocho Con Jeringa Se fueron casi ocho jugadores Y sigue manteniendo Una plantilla interesante Total Y está ganando Es el líder también Con el equipo De la alianza José Manuel Rodríguez ¿Qué tal? Buenas noches Señor Barba ¿Cómo le va? Señor Cano Señor Da Silva Señor Pígota Un cordial saludo Contento de estar por acá A ver Matizar también Lo del clásico ¿No? O sea Porque los equipos Vienen saliendo De una pretemporada El Tauro Termina implementando Una línea de tres Que hace tiempo Yo no veía un Tauro Jugando con tres centrales Y dos carrileros laterales En este caso Gutiérrez y Hernández Equipo del Plaza Amador Que puede tener ¿Qué? Diez entrenamientos De la mano De Juan Carlos García Por nada Dos Entonces también Analizar Y entrar En la disección De que si el clásico Gustó o no gustó Que si estuvo Un buen nivel futbolístico Yo me fui con buenas Sensaciones Del Maracaná Ayer Y lo de San Francisco O sea Valorar también Aparte de lo futbolístico Que el equipo no se encuentra Que yo creo que El profesor Domínguez Está un poco confundido Utilizando a ciertos Jugadores en posiciones Que no desempeñan Su alto nivel Felicitar a la fanática De San Francisco Porque respaldó Hace tiempo Yo no veía Un Muquita Con buena cantidad de gente Casi 500 personas En el Muquita Sánchez La presidencia De San Francisco Puso promociones El tema del medio precio Si ibas con la camiseta nueva Es decir O sea De a poco la gente De San Francisco Va encontrando Ese amor Que había perdido Por el equipo A pesar de que tenga Muchos torneos cortos Y meterse a la fiesta Grande En semifinales Así que Felicidades por lo menos A esta oficina de San Francisco Que a mitad de semana Tiene un partido difícil Otra vez Contra Plaza Madora Ya en Chorrera Hay muchos valores Que tomar en cuenta Para esta jornada 2 De la Liga Cableonda Decir que Santa Gemma sigue ahora En descenso Solito 16 puntos Para el equipo De Chalate Y el Sporting está a 2 Ya la discusión Es entre ellos Entre ellos La Alianza subió a 20 puntos Y la Alianza Pareciera que ya Se está despegando De esta discusión Y si ganase La Alianza Daría 9 puntos De 3 Ahí se despega Total Pero Sporting Y Santa Gemma Se están quedando Con el tema De la Liga Cableonda A ver Veragüense hizo la temporada 25 La temporada pasada Recuerda que se mete Tiene colchón Pero espérate Si reaccionan Tanto Santa Gemma Como Sporting Y comienzan a acercarse El Veragüense Inclusive San Francisco Está más cerca De Veragüense Pero mira Yo te digo una cosa Estamos hablando De la jornada Viendo los valores totales Esta sería La jornada número 20 20 Vamos a ver Yo pienso que la discusión Está desde Cae para abajo Cae 26 Y el equipo De Santa Gemma 16 Ahí puede pasar Cualquier cosa Puede pasar cualquier cosa Y restan 16 fechas 16 Puede pasar Cualquier cosa Yo creo que ya Chorrillo Plaza Tauro Árabe Ya no están En esa cola Y no están Bien Vamos a arrancar Con un tema muy sabroso Porque estamos en redes sociales En arroba El marcador TV Con una pregunta Que la gente La ha tomado mal Pero me gusta la pregunta Porque el diario Deportivo 10 De Honduras Pone en su portada Que la directiva De Honduras Que es una directiva Una comisión Normalizadora Una comisión Normalizadora Tiene a Bolillo Como plan A Pensando en Qatar O sea ya Honduras está fuera de Rusia Y es que Rusia Ya se va a acabar ahorita Ahora en julio Se acaba Rusia Ya la gente Está pensando en Qatar Nicaragua El Salvador Honduras Que es el caso Bueno Estados Unidos Estados Unidos Ya está pensando en Qatar La Liga de Naciones El proceso a Qatar Comienza en septiembre Recordemos que va a haber Un nuevo formato Se va a cambiar Con que acabe el formato Y en septiembre Se juega la eliminatoria Exacto El Caribe está jugando pronto En base a eso En base justamente Esa portada El diario 10 La pregunta De la cuenta Twitter Arroba El marcador Te ves Si debería quedarse Bolillo Pensando en Qatar Ya olvidémonos De lo que puede pasar Rusia Pienso yo Porque ya con el logro De Rusia El profesor Digo yo Que pase lo que pase Ya cumplió Digo yo O no Santos Cano Usted que piensa Debería quedarse Bolillo Independientemente De lo de Rusia Para plan Qatar 2022 Guau Que pregunta Esa Porque Los que eran duras A Bolillo Supuestamente Mojese Santos Cano Tírese a la piscina Yo jamás he tenido miedo De mojarme Y tengo información Tengo información De que ya la federación Le mostró a Bolillo La renovación O le digo Te la tengo Basándome En esa información Basándome En esa información Que no sabemos Si es verdad O es mentira Yo pienso De que el Bolillo Ya cumplió Su ciclo Va a venir Una camada nueva Que a mi parecer Va a necesitar Otro método De trabajo No 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 creo Que Va a sonar fuerte Lo que voy a decir Puede sonar fuerte Lo que voy a decir Pero por favor No me malinterpreten Que Bolillo No te malinterpreten Que Bolillo No me malinterpreten Ni el cuerpo técnico Tienes buena amistad Con Bolillo Yo lo respeto Querendón contigo El profe Lo vi en Rusia Una vez Al fuera del Rome Le dijo a Santos Cano La Biblia del fútbol No pero allá en Rusia En plena En Rusia me saludó En Rusia me saludó ¿Cómo te fue? ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo te está yendo con el frío? ¿Dónde conseguiste esa gorra? Sí, sí Nada más nos faltó Dando un abrazo Sí, nos faltó un abrazo Pero no, no, no Esto Yo siempre he dicho Que a mí me parece Que el señor Hernandario Gómez Durante estos cuatro años Demostró ser un buen estratega Pero yo pienso que el factor suerte Jugó un papel muy importante Durante los cuatro años Ahora me hizo los mismos puntos Condora Por ejemplo Entonces Yo creo que para Qatar Yo no sé si nosotros Vayamos a tener la misma suerte Que tuvimos A menos que Bolivia te diga Bueno, este es mi plan de Qatar Y voy a hacer microciclos Meterme durísimo En la sub-17, sub-20 Ir de la mano con Jorge Deli O el que pongan Lo que pasa es que ya para Qatar No va a estar Blas No va a estar Tejada No va a estar Penedo No va a estar Baloy Román dice que se retira Román dijo en una entrevista en Colombia Que él se retira de la selección Estamos hablando de la columna vertebral Que él utilizó durante estos cuatro años Tal vez ya no Penedo Entonces Los que vienen subiendo Van a necesitar un trabajo Extra A diferencia de sus clubes Nosotros no tenemos jugadores En ligas importantes Entonces Mira, mientras Ahorita en Año Nuevo Todos nuestros jugadores Estaban parados Los jugadores de los tres equipos Con los que nos vamos a enfrentar En Rusia Estaban jugando en Inglaterra En España En todos lados Entonces Yo cuestiono Y siempre cuestioné El método de trabajo De Hernán Darío Gómez Nunca lo cuestioné Al como técnico Me parece Siempre dije Que me parece Que es un gran estratega Pero para Qatar Vamos a necesitar Otro tipo de trabajo Que no veo En las cinco big leagues Tenemos uno en primera división De Portugal Que juega Bueno, que juega Que juega en el primer equipo De segunda división En el primer equipo No, no, no No, Jorba Aguilar O sea, que no juega Entrena con el Pero ha visto minutos Y Clark también Y Clark también Pero entre los dos ¿Quién ha visto más minutos? Jorma Jorma Pero ninguno de los dos Es titular Fue en minutos Jorma Más que claro Y está dentro De las cinco grandes ligas De Europa Del mundo Bien Jorda Silva ¿Debería quedarse Bolívar Pensando en Qatar Luego de Rusia? Mira, para mí Las sensaciones Ahí la pregunta Dice Clara Después del Mundial Te lo repito Para mí Lo que lo va a decir Si debe quedarse o no Va a ser la Copa del Mundo Las sensaciones Que van a venir Después de esa Copa del Mundo Y las que él pueda tener también Porque realmente Si viene ese desgaste De lo que suceda Si obviamente Le da el premio A esos jugadores veteranos De que jueguen en esa Copa De si no hacemos El papel digno Que tanto pregonamos Si venimos Con un saco de goles Yo creo que va a venir Bastante golpeada Esa relación Y vamos a querer Empezar de cero Pero realmente Esta pregunta Ahora En el mes de enero Cuando todavía Estamos esperando Para ver lo que va a pasar En marzo Me parece todavía Un poco prematura Porque quiero saber Cómo va a ser Bolillo Para corregir Lo que falta todavía En el equipo Que vimos en la eliminatoria Cómo va a corregir El tema de los laterales Cómo va a corregir El tema de Gabilán Gómez El volante central Quiero ver el mes de enmerzo Para poder dar esa respuesta Pero ahorita mismo Si me preguntas en enero Yo te diría Que se debe continuar En el mes de enero En este mes de enero Hoy me dices que sí Parcival Pigo Debería continuar Bolillo Ojo Porque ya Honduras Le tiene la mira Ya Honduras Lo tiene en su pupitre Que Hernán Darío Debe agarrar a Honduras Camino a Catar Entonces uno se pregunta Ya Pensando luego de Rusia Que si la federación Debería ya Amarrar a Bolillo ¿Tú lo amarrarías? No 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 Porque él cumple un ciclo exitoso Lo que en Honduras se diga El propio Bolillo Lo ha hasta dementido Pero vamos a asumir Que esté en carpeta De los catrachos A mí me parece que la comodidad Que Bolillo tiene en Panamá No la va a cambiar Por ir a Honduras Por ahí Porque de pronto Después del mundial A Bolillo Le salgan algunas posibilidades De pronto En otros lugares Yo no veo a Bolillo Acá en Panamá Yo estoy Muy muy de acuerdo Con lo que La exposición de Santos Yo creo que Este grupo Que va a abandonar La selección Que es El grueso Entre 8 y 10 Alcanzó la madurez En esta eliminatoria En esta eliminatoria puntual A mí me parece que Si tú no tienes jugadores En grandes ligas En ligas importantes Y tienes jugadores En ligas Como la de Centroamérica Que sin demeritar Hoy Según CONCACAF Según FIFA CONCACAF Tiene una de las áreas Más pobres En ligas Y en selecciones Entonces Si tú no ganqueas Los jugadores Que son los que Cuando vienen al equipo Le van a dar esa Le van a potenciar El equipo Con esa experiencia Adquirida afuera Yo creo que estamos En serio problemas Y a mí no me parece que Que Don Hernán Que es un gran estratega Como lo digo Tanto yo visualizo mucho A Hernán Con Salvando la distancia Que tiene cada uno Y el respeto de cada uno Con Mauriño Pues Mauriño no trabaja Con chicos Mauriño quiere jugadores Dame a este A este Y a este Hechos Porque él quiere ganar Títulos de una vez De pronto son situaciones Diferentes Porque uno es un club El otro es una selección Totalmente Pero llevándolo al comparativo Están muy similares En cuanto a eso Porque tú no veas Mauriño formando jugadores Él no anda formando Que han pasado jugadores jóvenes Por donde él Bueno pasa y se van Pero formando Él agarró a Kevin De Bruyne El Chelsea dio Tú no estás No dudamos de la capacidad De Hernán Pero ese grupo Que viene Que va a necesitar De un entrenador Que le enseñe Otras cosas Yo voy a Bolillo Ya dirigiendo En un plan Como el de Honduras Que ya Lo que hizo Pinto Está para que alguien Lo tome por los cuernos Y lo lleve a un mundial ¿No? A Porto Seguro Pero me parece que estamos Pero Perciol dice que no Pero estamos Diciendo injusto Con el hecho también De que Michael Murillo es joven Me parece que lo saca Bolillo Tú pones a Fidel Escobar Que parece que también Es otro jugador Que El arquero que reemplaza a Penedo El Calderón Calderón ¿Qué más en la línea medular Bárcenas? Pumis Pueden meter a Roderick Miller Creo que hay jugadores Todavía jóvenes Para la otra camada Si hay problema Es donde jueguen Porque es importantísimo Gabi arriba Gabi llega a Qatar Y también Ahí Matel Que se vayan los ocho Que se van La posición que yo te hablo Es el tema del volante central Ese es el tema Que no hemos buscado Godoy sigue para Qatar Puede seguir Godoy Pero Gabilán para mí no Godoy con Gabi Seguro son los capitanes Gabilán para mí no llega a otro Ah no No ya Entonces Kimba el compañero de Gabilán Es esto El compañero de Godoy Ese para mí es la interrogante Puede jugar como interior Pero bueno Hay que ver Hay que ver Hay que ver Porque viendo el material Creo que ya lo tiene No material hay Sí, sí, sí Y ha probado Y hecho por el Calderón En el arco Por izquierda O Valle No, Calderón Si se queda Y Manota Manota todavía es más joven Que Calderón Fidel Y pongamos Cummings Fidel y Cummings Por derecha Y eso que tiene a Román Curillo Yo no le creo el retiro a Román Yo no se lo creo Godoy, Cooper Negrito, Bárcenas Pueden seguir para Qatar Gaby Torres E Imael Díaz Y Jormann Es que siento que él debería trabajar a Jormann También Él no puede descartar Un jugador que está jugando en Portugal Y que está entrenando en Portugal No lo puede Y en primera división Lo borró ya O sea, borró a Manotas Jormann Está en el mismo combo Debería retomar Manotas Yo creo que el profesor Ya pensando En la renovación que él quiere Anota Jormann y trabajarlo Ruki ¿Se debe quedar Bolillo pensando en Qatar? ¿Debe renovarlo ya la federación? Porque esto puede pasar en cualquier momento En comunicado ¿Bolillo se queda? No se debería quedar Porque Bolillo estiró suficiente En esta generación Cuatro años más Cosa que muchos Pocos pensábamos Que se podía estirar Y que estos chicos Podían demostrar un nivel Medianamente competitivo Como lo hicieron en el hexagonal Yo pongo en contexto De que Para mí Panamá ya cumplió Es decir O sea, yo no tengo esperanzas Objetivos importantes En una posible clasificación De Panamá En la siguiente ronda Eso sería mentira a la gente Yo creo que Panamá Está en la hora mundial Cumplió y Bolillo cumplió Y se consagró Como mejor técnico En la historia Del fútbol panameño Clasificando a Panamá En su primer mundial Poniendo en contexto eso Y poniendo que es un técnico Trabajador como Pinto No es un técnico trabajador Que hace microciclos Que le gusta sacar jugadores De las divisiones menores De su país Panamá necesita otro técnico Otro perfil de técnico Porque esta generación Se va a retirar mucho Muchos jugadores Como dice Santos Cano Es decir Yo creo que a Bolillo Le van a llevar ofertas Muy importantes Por la participación Y por la presentación De Panamá en Rusia Yo creo que a partir de eso Se va a terminar agarrando Una mejor oferta Y va a olvidarse de Panamá Y lo de Honduras Yo no lo creo mucho Ronnie Porque lo de Bolillo Está junto a Carlos de los Cobos Está junto a Wilmer Cruz También La Barbie Baxter O sea Bolillo va a competir Con una serie de técnicos Incluso se habló Luis Fernando Suárez Y podría regresar Al fútbol catrache Entonces creo que lo de Bolillo En Honduras No me lo creo tampoco Yo creo que es una campaña Para que 10 Vendan más periódicos Allá Y no creo la veracidad De la información Para mí Bolillo No debe continuar Panamá tiene que buscar Otro tipo de perfil de técnico Mira para finalizar el tema Jugadores que pueden estar Para Qatar 2022 Calderón Manotas Miller Cummings Fidel Murillo Davis Ovalle Cooper Godoy Bárcenas Quintero Ismael Gaby Torres Jorman Camargo Y Arroyo De los que ya tenemos Ya Mira Romín De todos esos nombres Que tú has mencionado Miller Cummings Jugadores Que se la pasan más lesionados Que jugando O sea Al final del camino Ustedes mencionaron la palabra De hay que trabajar jugadores Tú lo mencionaste Trabajar jugadores El Bolillo no trabajó jugadores El Bolillo siempre lo dijo Y siempre fue sincero en ese tema Digamos los que estén En su mejor momento En su buen momento Con sus clubes O sea Hay jugadores Como Jorman Como Ismael Díaz Todos estos que vienen subiendo Que si de repente No están bien en sus clubes Él no los va a trabajar Te llama Si estás bien en tu club Y es lo que siempre ha pasado Y aquí nosotros Necesitamos trabajar jugadores Para acatar El principal descubrimiento De Bolillo Ese Ese es Ese es tan grave Ese es su Pero hay un aspecto Que ha manejado bien Bolillo Que no sé si otro entrenador Que cuando venga Tiene que darse cuenta Es el tema del manejo Del vestuario El manejo vestuario Para mí Ese ha sido La punta de lanza Del éxito De Hernán Darío Gómez De cómo Todos los problemas Que le pasó a Julio Delibaldés Que no supo cómo manejar Todo el ambiente Ese fue sin lugar a dudas Y después El partido de Estados Unidos Para mí ahí Fue creo que 60% del éxito Hernán Darío Gómez ¿Cómo manejar todo Y apagar ese incendio? Ahora todo tiene sentido Porque cuando tienes La discusión con Valoy En la zona mixta Que se hizo viral Con el video de Samuel Anthony Bolillo en vez Buscar la tónica media Quiere decir ¿Sabes qué? Hay fallos de ambas partes No vamos ahora con la prensa Y la prensa es injusta Y voy a Dios a la Silva Astuto Y le tiró al mundo A la Silva encima Y le salió Porque acuerpó al grupo Le dijo Estoy contigo Valoy Y después ¿Qué fue lo que nos hizo Julio Daly? Julio nos dio la cara En Orlando Y nos dijo En nuestra cara Nos vamos a alinear Y no le vamos a dar Declaraciones a la prensa La culpa de la discusión Entre Brasil y Valoy Es culpa de ustedes De la prensa Haciéndolo Dios vulgarmente Y nosotros Los que perdimos Los estribos Fuimos nosotros Pero al final Le dio resultado Y al final Le dio resultado Exacto Pero un nuevo entrenador Tendría que manejar todo Eso yo se lo reconozco Eso yo se lo reconozco Gaby Torres Está por ser presentado Me dice Bueno Está tuiteando Chepito Que va a ser el lunes O sea Mañana En Guachipato En Chile Mañana presentado Gaby Torres Según José Miguel Domínguez Chepito Chepibomba Y la gente se cuestiona Porque era el tema Que la gente quería Que habláramos Y ganó En una encuesta Que hice en Twitter Santos Cano ¿Tú piensas Que el pase De Suiza a Chile Es un retroceso Para Gaby Torres? Wow Yo pienso que sí Yo pienso que sí Pero entiendo el tema De que él quiera buscar minutos Entiendo el tema De que él quiera buscar minutos Está yendo a un equipo Que no es protagonista Ni en la liga local Ni en la suramericana Ni en la copa de libertadores Pero esto es importante Que nuestro principal delantero Que nuestro delantero Que es el que debe meter los goles Vea minutos Y yo creo que eso Es lo que siempre le ha jugado En contra A Gaby Torres Que están equipos Sí Se paseó por toda Europa Pero No es constante En la titularidad De sus equipos Entonces Para mí Que venga A este equipo En Chile Para mí Sí es un retroceso Jorda Silva Sin lugar a dudas Un retroceso Cuando viene del viejo Continiente para acá Tuvo una temporada Donde marcó ocho goles Pero Si tuve su número Desde el mes Septiembre no es titular En el equipo de Lausanne No ha marcado goles Todavía en el fútbol europeo Viene a Guachipato Quiere tener minutos Porque viene el mundial Ahora en el mes de junio Me parece Gaby Torres Haciendo lo correcto Lo que queremos Es que Tenga cancha Tenga regularidad Agarre ese ritmo Que se le abra el arco Porque él va a ser Nuestro principal delantero Totalmente acuerdo Con Santos Cano Un retroceso Pero Bien por Gaby Torres Porque está poniendo La selección por delante Percival Piz A mí me parece Que él está buscando Lo que necesita Para estar a punto Al mundial Y estando Aunque A veces tú quieres estar En Europa Pero no está viendo Minutos de nada Sirve estar allá Y dos pasos para atrás Para dar de repente Sí, me entiende Entonces En el Guachipato Sin lugar a duda Tiene que jugar Gaby Tiene que jugar Y quedan cinco meses Para el mundial El santo decía Que es el primer delantero Que tiene en mente Bolillo Y si él no juega ¿Usted puede imaginar Si Gaby No llega en el ritmo De competencia Para el mundial? ¿Usted puede imaginar? Porque Vlad está En Guatemala Sabemos Cuál es el nivel Del fútbol de Guatemala Un poquito mejor Que el de aquí puede ser Chile, Chile No, yo hablo El de Vlad Ah, ok No En el caso De que Que Gaby No logre La titularidad En ese equipo Si lo están llevando Y él decide ir para allá Tampoco está en el contrato Y que yo tengo Que ser titular Porque nadie Te firma un contrato De eso Pero Pero Guachipato Le está prometiendo Lo pidió el técnico Bueno Entonces Ahí Ahí En ese aspecto A mí me parece Que es muy inteligente La decisión De Gaby Nada Si no estás en Europa Y no juegas Dejar un mundial Si no Si Panamá no hubiese ido Al mundial Quédate allá Gatándote tu dinero Quédate allá buscando Que se haya una posibilidad Pero Panamá Entra al mundial Y los jugadores Quieren llegar En la mejor forma Que lo logren En junio Veremos Señor José Ángel Retroceso Lo de Gaby Sí, sin duda Yo creo que Gaby Se rindió muy rápido Yo creo que tenía Este semestre Para demostrarle a Celestini Que es el que lo termina Llamando De por lo menos Consolidar un proyecto Tienen dirigentes nuevos En la USAN O sea, fueron contratando Jugadores para Alrededor de esas contracciones Que el equipo se potenciara En la Superliga de Suiza Yo creo que Gaby Se da por vencido muy rápido Va a un Guachipato Que va a ser La futura Referencia ofensiva Se va Jefferson Soteldo El venezolano A la U de Chile Queda como Gabriel Torres Como la principal referencia Va a acumular minutos Sí Pero un nivel más bajo O sea, yo soy De la opinión De que la Liga Chilena No está pasando Por un momento En torno a los internacionales Tenemos que remontarnos En el 2016 Cuando Palestino Clasificó cuartos de final De la Sudamericana De resto Ni U de Chile Ni Universidad Católica Ni O'Higgins Ni Colocolo Ningún equipo Ni Colocolo Está demostrando Grandes presentaciones Grandes performance En las principales ligas De Sudamérica Esto es decir Que el fútbol chileno No está pasando Una situación buena Yo creo que Gabriel Va a tener minutos Va a ser titular Pero un nivel mucho más bajo De lo que jugaba En Suiza O lo que tenía Minutos en Suiza Seguida Chile alcanzó Un nivel altísimo A nivel mundial Llegó a ser hasta tercero Del mundo Según el fantasma Rankin FIFA Ese que Que elabora Pero si Tenía una selección Clase A El efecto este De no clasificar Un mundial Sin lugar a duda Que sufre Repercusiones En la liga En la liga local Y vamos que no va Para uno de los tres grandes Lo importante ahí Es los minutos Yo baso La llegada de Gaby En los minutos Que él va a tener ahí Y que claro Va a tener un equipo Que va a tener que Joder bastante Porque cuando Están en equipo Pequeño Tiene que Joder el doble La vitrina Que es el mundial O sea El retrocede Pero llega el mundial Marca un gol Marca dos goles Va a poder regresar A Europa nuevamente Eso es lo que está apostando Yo sé que Ruki dice que se rinde Muy rápido Pero si se queda en la banca No lo mete Celestini El Lausanne ahora está quinto Con Gaby el año pasado Salvaron del descenso De a milagro Con todo el que Él era el delantero Pero vea Hay tres delanteros Por encima de él Con más goles Gaby Yo creo que Celestini Lo tenía enterrado Y no iba a jugar Y eso lo sabía él Mira Cuando vea El técnico de Bélgica Roberto Martínez A Panamá Que va a estudiar a Panamá De aquí a A la inauguración De ahí Ya lo está estudiando Bueno Los que me van Los delanteros Que voy a tener que lidiar Company Uno juega en Guatemala Blas Pérez Y ya está en los casos De su carrera Tiene 36 años Y el otro juega en Chile Guachipato Gaby tiene 30 Gaby es 87 Él es de la edad de Ruso Braona y de Cooper Estamos hablando Que Gaby está para Para Catar Para Catar Si Tiene 36 El mundial de Canadá Así es Estamos descargando a Ruso Saludos a Ruso Que no se pierden marcado Gaby 30 Pero juega en Guachipato Chile Equipo de clase media En Chile Chuchillo menor Roberto Martínez Asustado Asustado En este equipo Tenemos que pasarlo Obviamente Obviamente Aquí está Pero aquí estaría La grandeza de Bolí Porque estos muchachos Blas Viene Guatemala Municipal Y Gaby De donde juega Gaby Está jugando en el San Francisco Cuando están allá jugando A nombre de Panamá Y con lo que le inyecta Bolillo Estos manes meten Sí pero En el mundial Ahí Tú crees que esto va a cambiar Que la diferencia Tú puedes inyectar Todo Venoclisis Tú puedes inyectar Todo Lo que tú quieras Ahí no se trata de inyectar Ahí es otra cosa más Ahí es Clase 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 Ah eso El mundial Yo no juego Ni un mundial Yo puedo dar referencia De los partidos Que uno está Cansado de ver El altísimo nivel Que se juega En los mundiales Y que ellos tienen La ¿Tú crees que ellos No están Digo Ellos pueden Menopreciar a Panamá Probablemente Y es natural Que lo hagan Pues Panamá va a su primer mundial Panamá no tiene una liga potente Todo lo que tú quieras Porque ante los tres equipos Que nos toca Ellos están pensando Que están sumando Tres puntos Y algunos goles Tratarlo en el mercado De verano Para que sea su nuevo Por Karim Sema Dice Tottenham Y su presidente Lo van a renovar Levy mencionó Oferta millonaria Van a dar todo Para que Harry Kane Por lo menos se quede Varias temporadas más En el equipo Y va a ganar Veinte millones En esa renovación Con el Tottenham Por año Veinte Están en una liga Neymar Cristiano Y Messi Porque Cristiano Van a veinte Ahí está Veinticuatro años Jovencito Veinticuatro años Él hoy está jugando Y dónde están Nuestros centrales Nuestros dos centrales titulares Dónde están hoy En el Estados Unidos En pretemporada Acaban de llegar A Estados Unidos Pretemporada Arrancando Arrancando Pero porque la liga Señor Cano Comienza en marzo Ahí voy Ahí voy José Ángel Aquí se debió Hacer algo en enero Aquí se debió Trabajar algo en enero Con los jugadores Que están parados No por culpa de ellos Por sus ligas Como Túnez Como Túnez Que está concentrado Los jugadores de Inglaterra Y los jugadores de Bélgica Mientras nosotros Estábamos celebrando El primero de enero El año nuevo Ellos estaban jugando En la liga inglesa Mientras nosotros Estábamos celebrando En navidad Ellos estaban jugando En el Boxing Day Ya es la liga Aquí están los récords Que le hablaba Los más goles Con la selección Y club en el 2017 Marcó 56 en 52 partidos Messi mató 54 Y Ronaldo 52 56 en 52 partidos Es espectacular Lo de Harry Kane También tiene los más goles En un año En la Premier Le rompió el récord A Alan Shear Este fue cuando estaba En el Newcastle Marcó 39 goles En el 2017 Más récords De Harry Kane 99 goles Porque le sumamos El de día de hoy Con el Tottenham Es el goleador histórico Le rompió el récord A Terry Sheringham Lo reconocemos El ex goleador Del Manchester United Y los más Hat-tricks en un año Situó 8 tripletes En un año Harry Kane Le rompió La marca a Guedro A Lukaku King Morata Y no está jugando La liga francesa Ni portuguesa No, espectacular Aguando contra el Chelsea Manchester El City Espectacular Y ojo que La gran mayoría De asistencia De Harry Kane En el Tottenham En las elecciones De Lealí O sea, el tipo Que le filtra Muchos balones En el Tottenham También lo va a tener En la selección inglesa De Southey O sea, es un tándem Que se cona locura Y la próxima semana Le tendremos otro jugador De otro equipo De este grupo Al jugador estrella De Guardiola De Bruyne De Bruyne Después de un jugador De Túnez Que hay un central Interesante En el fútbol francés Así que trataremos De tener un jugador El experimentado A ellos Que es un joven Que juega por fuera En Bocconi También Vamos a traerle Esos detalles Pero lo de Harry Kane Es espectacular Y lo de Bruyne Lo que tú vas a mostrar De Bruyne Es más espectacular Y también Hazard Lukaku No sé Mertens Lo dejamos De Dicis Portuá Si quiere hacer Reportaje de Arqueo Portuá Miñolet Tiene de donde escoger Yo tenemos un trabajo Y Yannick Carrasco Carrasco en Atlético También Carrasco Ayer lo vi Vuela Pero tenemos ¿Sabes lo que pasa? Cuando arranca el partido Cuedes que Panamá Ey 0-0 Minuto 60 Parado Puede ser Sin creencia No pero Es que esto es un juego Y eso puede pasar Puede pasar O sea Es que también Ellos tienen todo Lo que hemos mencionado aquí Eso lo sabemos Nosotros cinco La mayoría de Panamá Tico del fútbol Todos los jugadores De la selección Y Bolillo también La superioridad es abismal Pero puede pasar Que en el minuto 60 Panamá Está empatado Puede pasar Como puede pasar Que en el minuto 60 Tengamos cuatro O sea Todo eso es un juego Y mientras Tú estés dentro del campo Cualquier cosa Lo normal sería Que Esos equipos Con altísimo nivel competitivo Con jugadores De nivel A Clase A No pasen por encima Pero en los mundiales También hemos visto Clase de resultados Cuando Costa Rica Es el mejor ejemplo Mira hoy Costa Rica Irán Argentina En el Maracaná No Y cuando Francia Perdió en la inauguración Con Senegal Con Senegal ¿Quién era Senegal? ¿De dónde salió Senegal? Hoy por hoy Hay casos Hay casos Pero Pero hay que esperar Hay que trabajar para eso Como decía Es que Hoy por hoy 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 Para mí eso Está lejos de pasar ¿Está lejos de pasar para ti eso hoy? Para mí Hoy está lejos de pasar Porque tenemos Claro Hay otros factores Lo hablamos ahorita Los factores Hay jugadores que no tienen equipo Hay jugadores que están parados Que no están entrenando Hay jugadores que sus ligas arrancan en marzo Como la MLS Y Y son jugadores por encima de los 30 años Y nosotros tenemos Que no es fácil Tener 24 Claro Percival tenía 21 Comía dos amones y dos chuletes Se los comía el solo Y lo quemaba toda la cancha Mira Román Torres se fue de aquí A Estados Unidos Fuera de forma Puede ser Roni Yo creo que la realidad De lo que vamos a ver en el mundial La vamos a vivir en marzo Cuando Panamá se enfrenta a Dinamarca Amistoso confirmado Suiza se habla mucho Para ver que tan lejos O que tan cerca Estamos de estas Segundas potencias Y ahí En esos partidos Ya hay que ir con los Con los que van al mundial Con los caballos Con los caballos Vamos a la pausa La primera pausa Aquí en el marcador Y continuamos con más Del programa El bloque se terminaba a las 20 Estamos a las 40 Impresionante Vamos a la pausa Vamos a la pausa Vamos a la pausa